El Departamento de la Vida El Departamento de la Vida Ahora a los pantalones les quedan como a Jumbo Iglesias, ¿eh? Es que es por si llueve hay charcos así, se salpican menos. Yo creo que sí, no se mojan. No, sabéis para qué es. Y los zapatos están limpios. Sí, porque cuando llueve, así no se salen. Bueno, me hiciste la foto, guapa. Pero justo se estaba yendo el hombre. Bueno, esto no tiene nada que ver con los de la VIPAC. Ahí estamos, muy bien, Virgil, cariño. Bueno, entonces este será el otro town de la Street, ¿no? Bueno, ahora. Bueno, antes de irnos. Bueno, después de irnos a la Europa. Bueno, ¿verdad? Bueno, aquí se va. Bueno, después de irnos a la Roma, ¿eh? Sí, sí. Sí. ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! Sí, bueno, los ojos de la tercera de Cuerternaz, eso funcionó con el ministro y con el ministro... ¿El recuerdo puede ser? Eran 16, no sé, dos, cuatro capitán en general, dos, cuatro, cuatro... Total 16, pero está en general, casi así. Íbamos cinco, seis, un o seis... Unos que han tirado, un o dos, un antes tocábamos, un antes tocábamos, y luego no combinaron, claro, no solo... Como he dicho mentiras antes, hay que mirar. Como he dicho mentiras antes, hay que mirar. Oiga, no estoy grabando y cómo sale. Oiga, no estoy grabando. Oiga, no estoy grabando.